Muy buenas, mi querido entrenador, mi querida entrenadora de deportes de resistencia. Aquí David Iglesias, CEO de Train2Go, y hoy te traigo otra de las entrevistas de la serie Entrenadores Emprendedores. Y hoy te traigo un auténtico desconocido, pero que creo que te puede encantar. ¿Por qué? Porque hasta ahora podíamos haber traído aquí al canal a Iván Raña, a Carles Castillejo, a Rubén Espinosa, un montón de gente que ya es famosa, que le puede ir bien, porque probablemente puedas decir, es que ya eran famosos, pero hoy te traigo un completo desconocido que ha pasado de ser funcionario con mentalidad, sobre todo de funcionario, a emprender en el mundo del entrenamiento y a que hoy en día tenga que rechazar clientes. ¿Y cómo ha sido este proceso? Que para mí ha sido un proceso más mental que técnico. Evidentemente ha tenido que formarse, ha tenido que hacer un montón de cosas que quiero que veas en la entrevista para que te puedas inspirar y que puedas pensar realmente, oye, yo también puedo hacerlo, que es para lo que son estas entrevistas, para inspirarnos, pero realmente quiero que veas el cambio de mentalidad que ha pegado Ricardo a lo largo de todo este proceso. Que no ha sido fácil para él, pero evidentemente el que algo quiere, algo le cuesta. Así que, sin más, ¡dentro vídeo! Muy buena, muy bien, ¿y tú? Yo también, tío, que ya llevamos un año juntos con esto del Máster Entrenadores-Emprendedores, pero ya hacía quizá un par de meses que no nos veíamos. A ver, lo de hoy, más que una entrevista, que va a ser exactamente igual a las de todos los entrenadores-emprendedores que han pasado por aquí, pero va a ser un poco una conversación para ver si algún otro entrenador de los que puedan pasar por aquí se siente identificado a través de tu historia y pueden pensar, oye, pues, joder, yo también puedo hacer lo que ha hecho Richie, ¿no? Y no me refiero al Máster, sino me refiero a todos los pasos que has dado para llegar a donde estás actualmente, que es lo que veremos a lo largo de esta conversación. Así que nada, Richie, bienvenido. Y la primera pregunta es trivial, súper fácil. ¿Quién es Ricardo Ibarra y cómo se define Ricardo Ibarra a sí mismo? Bueno, complicada, pero voy a intentar sintetizar. A ver, Ricardo Ibarra... Si tenemos tiempo, es una conversación, tranquilo. Ricardo Ibarra, pues, yo me considero una persona que cuando quiere algo se intenta rodear o se intenta afianzar dentro de un círculo de personas, de formaciones, etcétera, lo más top posible con el fin de llevarlo a buen término y con el fin de cumplir mis expectativas, que normalmente son altas. Entonces, pues, me considero una persona trabajadora, concienzuda y, pues, muy... Con una expectativa en cuanto al trabajo y en cuanto a mi propio beneficio y mi propio beneficio personal y psicológico de mejora profesional y personal, pues, muy alta. O sea, una persona exigente, digamos. Sí. Vale, vamos más para atrás. ¿Quién ha sido el responsable o quiénes han sido los responsables de que Ricardo Ibarra sea un apasionado del deporte y del Ironman en concreto hoy en día? Pues, yo normalmente, bueno, yo vengo de una infancia y de una adolescencia bastante extraña, porque no tenía, bueno, tenía que ver con el deporte, porque yo siempre he hecho deporte, he hecho tenis, he hecho fútbol, etcétera, no era bueno ninguno. Y en la época de instituto, universidad, ya dejé de practicar deporte casi en su totalidad. Me dediqué bastante al mundo de la música y, además, soy maestro de música, aparte de maestro de primaria, y me centré mucho en eso y me olvidé bastante de la faceta de la salud. Por lo tanto, engordé un montón, llegué a pesar ciento y pico kilos y, hasta que llegó un momento, en un impar que había entre terminar la carrera y empezar con oposiciones al cuerpo de maestro, en el que dije, bueno, yo si no puedo estar, yo tengo que, me dio, me cambió el chip, ¿vale? Que es lo que yo intento, por ejemplo, con mi deportista ahora, que le cambie el chip que ellos necesiten hacer lo que yo les pido, no que hagan lo que yo les pido porque yo estoy convencido de ello. Entonces, ese chip me cambió y me convertí pues en un deportista. Empecé, mi hermana era socorrista y me gustaba el tema del socorrismo y empecé a nadar. Empecé a nadar, me preparé las pruebas de socorrista y empecé a adelgazar, me apunté a un gimnasio por medio de un amigo, que ahora lo entreno yo a él. Y precisamente pues empecé a trabajar fuerza, etcétera, etcétera, quedarme bien en un año, año y medio, pues ya conseguí estar dentro de los 80 kilos, de los 70 y pico, que es lo que peso ahora. Y por ahí empezó todo. Yo ya nadaba y dos amigos dijeron, pues, ¿por qué no coges la bici y te pones a correr y hacer un triatlón con nosotros? Que llevamos ya un par de años haciendo. Bueno, efectivamente me puse y hasta el día de hoy, que ya estoy guiado hasta aquí arriba, porque te vas guiando y... Cuenta la anécdota, que es muy buena, que a mí se me ha quedado grabada, yo creo que para siempre, la de Ricardo, menos plato y más aparato. Eso pues nada más llegar al gimnasio, el primer día yo llegué y llegué, pues, ya como me he definido, ya, pues, te puedes imaginar. Yo ya tengo, cuando yo me meto en algo, yo lo tengo muy estructural y sé a dónde voy. Y entonces, pero claro, la persona que está ahí enfrente no lo sabe. Entonces, pues, tiene su reticencia, ¿no? O sea, yo puedo llegar y decirte, no, yo quiero llegar a esto, 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 y tú dices, espérate que primero vamos. Pues eso fue lo que me dijo, el que después sería mi jefe en el gimnasio, porque yo he trabajado en ese gimnasio durante muchos años. Y precisamente, pues, él fue el que me dijo, le dije, mira, pues yo quiero adelgazar y quiero ponerme fuerte y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. ¿Qué tengo que hacer? Tú mándame, que yo como lo que tenga que comer. Me dices, para, para. Primero, menos plato y más aparato. Y eso se me quedó aquí metido y efectivamente, menos plato, más plato. No, menos plato y más aparato. Me gustó mucho esa negra. Vale, y bien, hemos visto cómo se empieza todo esto, cómo se te mete el gusanillo, pero de ahí a acabar 17 Ironmans, a hacer 9 horas, a quedar segundo en Gandía, ¿qué me he perdido por el medio? ¿Cómo se llega ahí o cómo te pica el gusano de llegar hasta ahí? Creo, creo que han metido Ironman de más, ¿eh? Son 11 más 1. Es verdad, es cierto. 11, 11 más 1, yo digo 11 más 1 porque yo me preparé en Lanzarote, pero a un mes de Lanzarote me rompí la clavícula derecha, pero preparado estaba. Y el Ironman no es el día, el Ironman es el periodo que pasa, es como la Olimpiada, ¿no? El periodo que pasa hasta que compite. Y ahí, vamos, que yo lo cuento, que ahí tengo mi dorsal de Lanzarote expuesto como si lo hubiera hecho, porque ese me costó también sudor y lágrimas. Pues, ¿cómo llego ahí? Quemando etapas, quemando etapas, intentando ser lo mejor posible. Yo recuerdo que las primeras grandes metas que yo tenía en el triatlón era clasificarme, porque antiguamente se clasificaba uno para campeonatos de España Olímpico, porque no llegaba cualquiera a un campeonato de España Olímpico. Hoy ya te apuntas y vas, pero antiguamente había clasificatorios y me clasifiqué en Águila, en Murcia, que está cerquita de aquí, y eso era un mito, porque ya el triatlón de Águila era un mito clasificarse para el primer, que además lo hice en Ferrol, el primer campeonato de España Olímpico, y el segundo lo hice también por Vigo. O sea, tuve que subir dos veces a Galicia. Y entonces, esas metas fueron las primeras. Después recuerdo que también me puse la meta de un europeo. El europeo no llegué precisamente porque no me entró un flaco en un campeonato de España, había muchas plazas, no me clasifiqué. Y a partir de ahí conocí a una serie de compañeros y amigos, que hoy día son de los mejores amigos que tengo en el triatlón, como son los hermanos tejeros, que me metieron en el gusanillo del Ironman en la cabeza. Y el gusanillo del Ironman, icona, 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 icona. Empecé a hacer medio Ironman en Guadalajara. El primero que hice, no me desagradó la cosa. Y empecé a hacer más. Recuerdo que en 2013, que fue un año bastante convulso a nivel personal, cuando ya solucioné toda la parte personal, fue a nivel deportivo espectacular. Hice tercero en un campeonato de España en mi grupo de edad de media distancia. Hice mi primer Ironman. Y además, en mi primer Ironman creo que quedé el 40 o así de la general. O sea, que estuvo bastante bien. Después, al año siguiente fue lo de Lanzarote. No pude hacerlo. Me fui a Barcelona en septiembre. Acabé de Barcelona. Y recuerdo que cuando yo llegué de Barcelona, con mi idea era... Yo ya tenía cona en la cabeza. Pero era una realidad todavía un poquito lejos, ¿no? Pero yo recuerdo que yo hice en Barcelona, ¿cuánto fueron? Diez horas y pico. O rozando las diez horas. Y llegué y yo hablé con mi entrenadora de aquel momento y le dije, Fátima, la gente está haciendo ocho horas y pico en un Ironman para ir a la cona. ¿Qué necesito yo para hacer eso? Y me dijo, paciencia. Sigue entrenando. Pues, al año siguiente fue cuando yo fui a la cona. Ya bajé a las nueve horas veinte. Se dio el día en Suecia. No necesitaste mucho tampoco para poder llegar. No, pero después de Barcelona para mí era una barrera infranqueable. Es decir, ostras. Claro, tuve que pegar un cambio grande. Recuerdo que bajé unos cuantos kilos más. Empecé a trabajar de manera diferente con la misma entrenadora y llegó. Llegó en un Ironman que yo ni por asomo me podría imaginar. Eso sí, recuerdo que ese año estaba focalizado totalmente en cona. O sea, era por la noche me dormía con la tabla enfrente con el recortaje de cona rodando. Era como una especie de visualización que después todo eso lo hemos visto en el máster. Y he visto que científicamente eso está demostrado. Que esa visualización yo estuve todo el año en cona y acabé en cona. Bueno, lo que nos queda claro es que eres una persona que cuando se le mete algo entre ceja y ceja va a por ello. Vale, y entonces ahora vamos a meternos, Richi, en la parte ya más que pueda inspirar a nuestros entrenadores emprendedores. Es decir, vale, ahora eres un deportista, semipro, vamos a decirlo. ¿Y cómo das el paso a decir, oye, pues yo todo esto que sé quiero compartirlo y puedo entrenar gente y hacer que consigan ellos también sus sueños como he conseguido yo el mío de Iacona? Pues yo empecé a formarme como entrenador en la Escuela Nacional de Entrenadores en 2011, por ahí, por ahí. Y también me formé como entrenador auxiliar de natación, primeramente, en la Federación Andaluza de Natación, etc. Y era algo que yo había empezado pero no lo encontraba todavía. El chip ese que me hizo a mí cambiar de vida no me había llegado todavía a picar el gusanillo de decir, yo esto lo tengo que compartir con más personas y tener un esquema claro en la cabeza de cómo hacerlo. Y fue a raíz de grandes divulgadores a nivel deportivo, como por ejemplo Rubén Espinoza, con su Great Runner, que dije, una formación que parece graciosa. Me la compré, estuve cursándolo, estuve hablando con él, vi que mis esquemas estaban relativamente actualizados con respecto a lo que había en la actualidad y todo eso. Y dije, pues quizá el momento. Y entonces empezó el momento de formación total, de un año, año y pico, pum, 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 sin parar y no le veo fin. O sea que a partir de este año y pico, hace año y pico ya empezó. Yo creo que fue por enero del año pasado, del año 2020. Vale. ¿Y cuándo te diste cuenta, a lo mejor fue durante este proceso o quizá no hace mucho, que impactabas positivamente en la vida de las personas? Es decir, que las personas se quedan agradecidas del trabajo que haces y que su vida mejora y que les ayudas a conseguir esos sueños que tú conseguiste para ti, ¿no? Pues yo me empiezo a dar cuenta de eso antes, porque aunque yo no entrenaba, siempre al amigo que me llegó al gimnasio, siempre le había echado una mano, lo había asesorado. Pues mira, yo que quiero hacer una media manátona. Y yo decía, bueno, pues concéntrate en hacer esto, más o menos. Y me consultaba, ¿y esta semana pienso hacer esto? Bueno, vale. Entonces, cuando ya empecé yo a tener los esquemas bastante bien organizados y sobre todo el esquema de trabajo, pues dije, todo eso vino de la experiencia con entrenadores míos. Y ver la forma de trabajar que tenían ellos, de varios entrenadores que he tenido, mezclando lo que me gustaba de uno con lo que me gusta de otro y con lo que yo tengo en la cabeza, aparte. Y entonces dije, creo que ya estoy preparado. Y por ahora, va bien, por ahora está feliz la gente. Y he descubierto que el deporte, pues no solo es satisfacción personal cuando llega a tu meta, sino que cuando los demás llegan a una meta, pues es que es el doble de satisfacción. Es como un proyecto que tú estás dentro también. Entonces, me agrada mucho. A mí me encantaría, tú fíjate lo que te digo, me encantaría que un triadleta mío llegara a Conan, aunque yo no llegara ese año. Pero, ¿sabes? Si tuviera que poner en la balanza, preferiría que fuera alguien a quien yo he llevado por el camino del deporte. Qué guay. Vale. Y a ver si eres capaz de recordar esto. ¿Recuerdas el primer euro que ingresaste por entrenar a alguien? ¿Cómo fue esa sensación de decir, ostras, pues esto que yo sé, o sea, le ayuda a alguien y además, joder, puedo cobrar por ello? Sí. Sí, pues eso puede hacer relativamente poco. Eso puede hacer años y pico. Sé claro que me acuerdo. ¿Y qué sentiste? Cuéntanos. Pues bien. Sentí al principio un poco de incertidumbre. Porque estaba como descolocado. Vamos, yo sabía lo que yo pagaba por entrenador, pero yo, en mi cabeza, mi cabeza no estaba preparada para lo que yo estaba pagando a otro entrenador. O sea, yo no gestionaba bien el decir, no, yo le estoy ofreciendo un servicio a una persona, pero ojo, que este es mi primer mes o este es mi primer no sé qué. Vamos a echar el freno, que la cosa ya iré subiendo. Recuerdo que fue poquito, ¿vale? Y fue satisfactorio porque fue, como decir, estoy trabajando, o sea, está pagando a una persona por que yo le planifique sus sueños. Pero fue una sensación ahí medio agredirse como diciendo, no sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y por eso fue por lo que elegí, las formaciones que elegí. Perfecto. Vale. Cambiamos un poco de tercio. ¿Crees en el entrenamiento online? Claro, es lo que yo hago. Vale, pero ¿por qué? Es decir, ¿se puede? ¿En qué momento empezaste a ver que el entrenamiento online era una posibilidad real o una alternativa o un complemento a tu salario como profesor? Vale, yo empecé a ver que la cosa era bastante viable y que funcionaba cuando a mí me han entrenado de forma online. Yo he tenido entrenadores que uno vivió en Ibiza y otro vivió en Canarias. Y el que tengo ahora vive en Madrid. O sea, en realidad no tengo contacto personal con ellos, pero sí tenemos contacto online. Y si se lleva de forma correcta y el feedback es continuo y la comunicación es continua, no hay ningún problema con el entrenamiento online. Vamos, yo creo que la mayoría de los triathletas de alto nivel aquí en España entrenan de forma online. Vale, perfecto. Y ahora, pregunta que me toca barrer para casa. O sea, ¿hasta qué punto es necesario, y no tiene por qué ser train to go, llevar toda esa gestión deportiva a través de un gestor de entrenamiento online? Sea cual sea, insisto. Pues yo creo que eso es ya una de las patas del banco hoy día. Porque yo he tenido la suerte, porque yo todo lo que pruebo, tengo la suerte de probarlo, la suerte de recibir entrenamientos por Excel, de recibir entrenamientos por Word. Bueno, tengo guardado todavía en la nube, tengo todavía guardado mis entrenamientos de los años que yo fui a Kona en Excel. Pero vamos, me da miedo abrir la carpeta, porque pone temporada no sé qué, pero ahí, sin título todo, 200 de Excel. Pues imagínate cada semana, cada semana durante años de Excel. Y yo respondía en otro Excel y le daba el CIPA en otro Excel, pero claro, ahí ya no había datos que comprobar, no había cuantificaciones que hacer. Y entonces una plataforma de entrenamiento, en este caso, train to go, pues te facilita la vida tanto al entrenador como al deportista. O sea, hace que seas capaz de productivizar el tiempo, de que ni tú gastes más tiempo ni el deportista esté en otras cosas que no tiene que ser entrenar y en su vida normal. Entonces es muy positivo, vamos, es que es esencial para el entrenamiento online. Genial, bien, y ahora me meto ya en la época donde nos conocimos, porque tengo aquí anotada la pregunta, pero claro, es que si leo la pregunta ya es por lo que nos conocimos, ¿no? Bueno, tengo anotado cómo y cuándo decidiste tu estrategia de visibilidad online, dar a conocer tu marca personal. Eso ya lo sé, porque fue cuando decidiste entrar en la mentoría, el máster de entrenadores emprendedores digitales. Pero cuéntanos entonces qué te hizo decidir y decir, hey, quiero dar ese paso. ¿Cuál fue el gusanillo que te picó para decir, quiero meterme hasta la cocina en todo esto? Pues mira, fue algo convulso, porque, te explico, mi vida, bueno, a raíz del confinamiento, yo puedo decir que es como si había un punto de inflexión en mi vida total, pero total, ¿vale? Como sabes, yo soy músico también, ¿no? Y entonces yo me dedicaba a, aparte de dar mis clases en el cole, pues yo tocaba en una banda como músico y llevaba a otra banda como director, una banda de niños, ¿no? Y, bueno, y eso pues me generaba, pues, un ingreso extra, pero no conseguía llegar a final de mes diciendo que he llegado, ¿vale? Siempre estaba con miedo de irme, como me llega una letra que no me espero, que no he tenido en cuenta, yo acabo en rojo, ¿no? Y viendo en Semana Santa, cuando lanzaste uno de los webinars en los que hablabas del entrenamiento digital y cómo se podía organizar, pues, recuerdo que yo estaba aquí en mi casa, ¿no? Con mi familia, con mi pareja, y estaba viéndolo. Y fue terminarlo. Claro, yo tenía claro que yo iba a entrar, iba a ver eso, iba a ver de qué iba la cosa, pero que yo es que mi economía era la que era y yo no podía dar más, ¿vale? Y mi vida era la que era y, bueno, con el confinamiento no sabíamos cómo iba a quedar la cosa, pero no tenía planes de cambiar. Y llegó el momento en el que, viéndolo, terminada el webinar, lanzas tu propuesta y recuerdo que dije, yo me iba a meter, o sea, enseguida hablamos, enseguida agendé una llamada contigo y casi ni me lo pensé. Y, además, pensé, pues, si ya he perdido al río, lo que se suele decir, ¿no? Bueno, si no ves a más, hablé con mi banco, en este caso, porque yo no tenía nada ahorrado y saqué el préstamo para llegar a la formación y, hasta el día, pues, súper contento. Súper contento porque no lo he visto como un gasto, lo he visto como una inversión que, además, me está reportando beneficios. Entonces, pues, contento no lo siguiente. Pero fue un cambio de chip, así como, que fue algo que yo no me esperaba que iba a dar y, de repente, hice, ¡pum! Venga, vamos a ver. ¿Y cuál fue ese click? No sé si puedes rascar ahí dentro y decir, ¿qué fue lo que te hizo soñar o decir, ostras, es que aquí me meto o no sé? Pues, entre otras cosas, por ejemplo, claro, está la persona. Tú, pues, el trato que tuviste conmigo, el trato que tuviste ahí en el webinar, lo abierto y lo transparente que lo tenías todo, pues, me hizo confiar bastante porque, o sea, el máster era algo que yo no me podía permitir y no lo dudé. Entonces, pues, esa confianza que deposité en ti en la manera de llevar las cosas porque a ti te pasa lo mismo que me pasa a mí. Tú estudiaste para una cosa y estás en otra. Entonces, a mí eso me hace plantear que si se ha cambiado el rumbo sería por algo y si se ha cambiado el rumbo sería por algo, yo sabía que si yo cambiaba el rumbo era para ir al 100% a algo y si yo doy al 100% a algo y se lo ofrezco a alguien es porque yo sé que puedo dar al 100%. Y entonces, haciéndome mis ecuaciones mentales, pues, asemejé a eso y dije, pues, voy a confiar en este hombre, no tengo nada que perder. Y, efectivamente, tenía todo que ganar. Bueno, yo hago un matiz, yo creo que confiaste en ti, no en mí, realmente. O sea, que yo fui el que te inspiró a confiar en ti verdaderamente y dar ese paso. Pero vale, guay. Entonces, ¿qué le dirías a un entrenador o al Ricardo? Al Ricardo quizá no porque lo tenía muy claro, pero a un entrenador que pueda estar dudando en si vivir su sueño, en si meterse más a full o no, o a un entrenador que esté empezando. No sé, algún consejo que le puedas dar. Yo he hablado ya con compañeros, entrenadores, amigos míos, y le he comentado, pues, eso ya con datos en la mochila, ¿vale? Porque una cosa es que estés cursando al máster y que lo tengas todo en la cabeza y digas, esto va a funcionar, esto va a funcionar. Pero yo, gracias a Dios, a mí me ha funcionado ya. Entonces, yo lo que le diría es que si yo pude hacerlo con la situación que yo tenía, no creo que haya personas que no pueda hacerlo. Me refiero a que, sí, un esfuerzo económico tienes que hacer por 20.000 cosas, ¿no? Pero en este caso es que el reporte que te va a llevar como persona, aparte del reporte como trabajador y como organizarte tu propio trabajo, como organizarte a nivel profesional, a nivel personal, el cambio de mentalidad, etcétera, etcétera, yo, con todo el que he hablado, se lo he dicho. Le he dicho, es bestia, o sea, a mí me ha cambiado la vida. Entonces, eso sería lo que le diría, que te cambia la vida. Vale, Renchi, pero yo te agradezco la parte que me toca, pero vamos a tratar de ser más neutrales. Vamos a tratar de decir, ¿qué consejo le darías a un entrenador? Entiendo que por lo que dices, que esté empezando, lo que sea, es que invierta en formación. Sí. Ya sea la mía o cualquier otra. Es decir, que apueste por sí mismo y diga, oye, yo para poder avanzar, tengo que aprender ciertos conocimientos que no tengo, que me faltan, ser humilde, ¿no? En ese aspecto. Es decir, oye, ¿cómo puedo avanzar? Pues la forma más rápida, quizá por lo que estás diciendo es... Vale. Yo, la forma más rápida para poder avanzar tanto en conocimientos profesionales como en... como persona dentro del mundo del entrenamiento, sería invertir en la formación para dejarte ver. en redes sociales, sobre todo si piensas ser entrenador online. Después, eso, por lo menos es la estrategia que yo seguí, eso te va a permitir tener un margen de beneficio, el cual te va a permitir formarte donde tú quieras. ¿Vale? Porque si tú empiezas a ingresar dinero con los conocimientos que tienes, que si ya vas a empezar a entrenar, ya eres entrenador, tú esos beneficios los vas a poder invertir en tu propia formación para mejorar ese servicio que estás realizando con tu atleta, triatleta o corredores o lo que sea. Entonces, a eso es a lo que te referías, ¿no? Sí. Porque eso es precisamente lo que he hecho yo. Yo empecé y sabía lo que tenía que hacer porque ya era entrenador, pero ahora pues me ha dado para poder meterme en mucha más formación de la que yo necesito para poder ampliar mi servicio y ser mucho más... diferenciarse con respecto a lo que hay. Tener mi propia huella. Es que eso, y te agradezco que saques el tema, lo que más detecto últimamente entre los entrenadores. O sea, sois gente que a nivel de conocimiento técnico de entrenar sois máquinas, sois muy buenos. Es decir, yo me pondría en manos de cualquier entrenador en día de España prácticamente deportes de resistencia en cuanto a nivel técnico, pero lo que veo que falta y que saldrá, no sé cuándo publicaré esta entrevista, pero ahora mismo tengo acuerdo con la Federación Española de Trialón, que ellos mismos se han dado cuenta de que necesitan formar a los entrenadores en la otra parte, en la otra pata, en la de decir, oye, somos entrenadores, pero ¿cómo rentabilizamos esto para poder luego seguir mejorando? Porque muchas veces se siguen formando, 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 en ser mejor entrenador, mejor entrenador, pero si eso no te reporta ningún beneficio, al final no puedes ayudar a nadie con eso, ¿no? O dan un servicio muy pro, pero mueren de éxito porque no lo rentabilizan. Porque tú puedes dedicar tu vida a entrenar a una persona, pero si no lo rentabilizas, estás dedicando tu vida a... O sea, no tienes al final con qué vivir. Perfecto, gracias Richi por sacar esa reflexión. Y ahora vamos a hablar de esto de aquí. Esta cajita de Pandora que tenemos todos en la cabeza y es que hasta qué punto la mentalidad es importante para llevar un negocio de entrenamiento. Y cuando hablo de mentalidad, hablo de todo esto que ya sabes ahora, Richi, pero que me gustaría que compartieras desde tu punto de vista de creencias limitantes, de sentirte cómodo con los precios que pones, de todo lo que es un intangible, pero que si no tienes clarísimo, te va a desgastar o te va a matar. Sí, pero vamos, es brutal el cambio que yo he dado desde el inicio hasta ahora. Es brutal porque al final lo que la mentalidad consigue es que tú seas capaz de entender que lo que tú ofreces es único. Y si es único, lo tienes que dar para personas únicas. Normalmente, una de las cosas que yo hago con mi gente cuando tengo una entrevista para que alguien entre o lo que sea es ver que si su mentalidad se une con la mía, porque así el éxito va a ser asegurado. Si hay dos personas y cada una va por un camino, mentalmente no llegan a buen puerto. Pero el tema de la mentalidad, de tener creencias limitantes, el exponerte a la gente, el ser capaz de lanzar un mensaje dándote más o menos igual qué opinen, qué no opinen, el exponerte a haters, por ejemplo, en redes sociales, el exponer tu trabajo sin decir, es que puede haber 100 entrenadores mejores que yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Puede haberlo, pero tú eres tú y la gente con quien va a trabajar es contigo. Cuando tú eres capaz de trabajar toda esa faceta tuya mental, pues la verdad es que creces mucho y además estás mucho más seguro de tu trabajo y eres capaz de exponerte a la gente. Yo nunca había pensado que una de las características que tiene mi servicio es, una vez al mes, nos juntamos por Zoom, tipo lo que hemos hecho en el máster, no, por ejemplo, ayer fue una de ellas y yo formo a mi gente. La formo para que ellos entiendan que es lo que yo les pido los entrenamientos. Es más fácil que estar escribiéndole un WhatsApp a cada uno o estar escribiendo en una plataforma a cada uno. Lo juntamos todos, venga, pues yo digo, esto es lo que vamos buscando, ping, 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 preguntas, vamos. Y a la misma vez estamos trabajando esa mentalidad, estamos uniéndonos, estamos... Entonces, si a mí me dicen que yo me iba a estar exponiendo así a una serie de personas que cada uno de sus padres, de su madre, de su sitio, pues no me lo hubiera creído y eso ha sido un cambio de, pues, eso en mis creencias limitantes, en, bueno, en el síndrome del impostor, que dice, bueno, yo acabo de empezar en esto de entrenamiento, ¿quién soy yo para ponerme aquí delante? A decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Todas esas cosas, pues, se trabajan desde la mentalidad y es un bloque fundamental. Fantástico. Vale, Richi, vemos que te está yendo bien, fantástico, pero cuéntanos algo, cuéntanos algún fracaso, algún, o sea, que no es oro todo lo que reluce, todo el trabajo que has tenido que pasar, no sé, cuenta lo que hay ahí detrás para poder llegar a donde estás hoy en día. Bueno, al principio, al principio, pues, además, a mí me pilló, yo empecé un poquito antes del confinamiento el año pasado, de que llegara la pandemia. Empecé con un par de atletas, después se introdujo otro, pero de repente con el confinamiento me quedé en cero, patatero, metido en un máster, en un préstamo, y yo decía, bueno, paciencia. Y empecé a trabajarlo, a trabajarlo, a trabajarlo, a exponerme, a crear mi sello, mi marca, y poco a poco con paciencia, y además, tú lo sabes de manera personal, que hasta hace nada, pues, yo tenía poquita gente, y ahora, pues, mi objetivo está cubierto este año. Entonces, pues, con paciencia he visto que el trabajo ha salido adelante y que, claro, ha habido fracasos, ha habido equivocaciones, pero lo bueno de eso es esto, el que tú seas capaz de exponerte cuando te dé la gana, sabiendo incluso que el fracaso, lo único que puede hacer es que tú aprendas. ¿Vale? En mi caso, por ejemplo, uno de los desengaños que me he podido llevar ha sido a nivel, pues, de trato con la gente, porque yo trataba con la gente siendo maestro, ¿no? Pero el trato de cliente, yo nunca lo he tenido, ¿vale? Yo nunca he tenido el trato de cliente, y en el trato de cliente, sí es verdad que he visto cosas que al principio las hacía de una manera y después las hago de otra, pero porque eso me lo ha enseñado, pues, un fracaso, por ejemplo, ¿no? El confiar hasta cierto punto en la gente, el saber que te pueden dejar a las primeras de cambio, aunque tú creas que tienes algo seguro, todo eso lo que hace es reforzar la mentalidad, y seguramente haya gente que la hunda, pero es una de las cosas que yo he aprendido aquí en el máster de entrenador y emprendedor. Así que yo encantado, y cuanto más fracasos tenga, más aprendo. Eso es así de básico. Genial, Richi. Pues dile a la gente, vamos a hacer dos cosas. Primero, dinos tu web, tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, y luego hazme un mini pitch de venta. Es decir, si esto, por casualidad, en vez de un entrenador lo escuchar a un deportista, ¿cómo puedes ayudar tú a ese deportista? ¿En qué estás especializado? Bueno, pues yo estoy en redes sociales, estoy en Ivatrientrenos, tanto en la página de Facebook como en Instagram, y también como Ricardo Ibarra en Facebook, y mi página web es ivatrientrenos.com Lo dejaremos probablemente por aquí en la edición del vídeo. Perfecto. Y después, claro, si esto llegara y lo vea algún deportista y quisiera ponerse en contacto conmigo, yo lo que ofrezco es trabajo. Pero, o sea, yo soy una persona muy cercana a mi trabajo, pero muy exigente. Entonces, normalmente, lo que yo busco es una persona que sea también muy cercana en su trabajo, pero que sea muy exigente consigo mismo, y que pueda igualar ese tipo de exigencias, que ya que vamos a pasar mucho tiempo juntos, y que vamos a dedicarle ahora a lo que nos gusta, por lo menos que le saquemos el rendimiento que tiene, y que valga la pena esa inversión que él va a tener por su parte y inversión de tiempo en él. Entonces, pues, si esa persona está interesada no solo en tener un plan de entrenamiento semanal, sino en saber gestionar su cabeza, su mentalidad a lo largo de todo el proceso de entrenamiento, el saber gestionar su carrera, el tener un plan A, un plan B, un plan C, el tener una comunicación continua con un entrenador y una persona más a la que contar los problemas que quizá esté dentro de tu nivel de conciencia, ¿vale? Porque muchas veces adolecemos de que vamos a contar lo que nos pasa en los entrenamientos o lo que nos pasa por la cabeza con personas que no han vivido eso y no nos pueden aconsejar de la mejor forma, no pueden escuchar pero no pueden hacernos nada. Pues, si están buscando eso, aquí está Iba Tiense, ¿no? Porque yo me dedico a eso, a gestionar sueño. Fantástico, Richi, pues genial. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo, espero que esta entrevista le sirva, y yo creo que sí, a muchos entrenadores a ver que sí se puede, esa famosa frase, porque tú eres el vivo retrato y ejemplo de ello. Así que nada, muchísimas gracias, Richi. Gracias a ti y nos vemos. Venga, un abrazo, chao, chao. Hasta luego. ¡Bum! Ya ves, mentalidad, mentalidad y mentalidad. El que la sigue, la consigue, el que algo quiere, algo le cuesta. Yo creo que el refranero popular es muy rico y Ricardo lo representa perfectamente. Entonces, ¿qué conclusiones creo que se pueden sacar de lo que ha dicho Ricardo? Las hemos ido poniendo como claves a lo largo del vídeo, pero si tuviera que hacer un resumen diría, oye, para poder rentabilizar los conocimientos que tienes como entrenador, lo primero que hay que hacer es saber cómo exponerlos, saber cómo lanzarlos al mercado para poder empezar a ayudar personas y a partir de ahí construir esa bola que puede ir creciendo y que te puede hacer ir avanzando profesionalmente en este mundo del entrenamiento, de deportes, de resistencia. Y para ello, como has visto, es un proceso en el que técnicamente se puede aprender, pero que también hay que rascar mucho aquí dentro. Es decir, si no rascamos un montón de cosas que pueda haber aquí, como ha dicho Ricardo, el exponerse, el romper barreras, romper alguna creencia que podemos estar teniendo que nos limite, pues muy probablemente no lo podamos conseguir. Así que si esto ha resonado un pelín contigo o crees que te podemos ayudar en este camino de poner en valor todo lo que sabes, poder rentabilizar todo eso que sabes y poder ayudar a más gente porque es que al final, date cuenta que tienes un poder que a mí me parece maravilloso, que es que puedes ayudar a gente a estar más feliz consigo misma, a conseguir sus retos deportivos y eso hay veces, o sea, hay que ponerle un precio, pero hay veces que para mí no tiene precio. Yo ahora mismo tengo dos entrenadores, uno de triatlón y otro de fuerza que complementa esto y ¿por qué no decirlo? Yo pago 350 euros al mes por entrenar y me parece barato. ¿Por qué? Porque sé el beneficio que aporta mi vida, el estar aquí trabajando, para mí esto es mi trabajo y estoy a gusto y sé que hoy voy a hacer una sesión de fuerza que está perfectamente diseñada para mí. Entonces, ¿por qué no vas a poder tú conseguir eso mismo? Así que si crees que te puedo ayudar en este camino, por favor, no dejes de escribirme a el equipo, lo dejaré por aquí por algún lado, el equipo, el equipo, todo junto, arroba, trenco.com y agenda una sesión conmigo y lo veremos sin ningún tipo de compromiso, veré si te puedo ayudar o no te puedo ayudar. Así que muchísimas gracias, espero que esta entrevista con Ricardo te haya servido de inspiración que al final es de lo que se trata. Gracias por ver el video.